Hola, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí con un nuevo programa de La Mecedora. Ojeando en unos antiguos papeles familiares, encontré la hoja de servicios de mi bisabuelo, artillero de la Armada e inventor de un cañón conocido por el nombre de Cañón del Sistema Sarmiento, que parece que fue un adelanto en su época. Esto me hizo pensar que en La Mecedora todavía no habíamos tocado ningún tema de nuestra querida Armada Española y ya era hora de hacerlo. Y como siempre, tenía que encontrar una historia poco conocida e interesante. Hoy conoceremos a un infante de marina apellidado de Soto y Alamad. Una historia de las que dejan huella y que nuevamente os sorprenderá. Comenzamos en un momento. A finales del siglo XVIII, una época convulsa, España mantuvo diferentes conflictos contra nuestro tradicional enemigo británico, pero también se vería inmersa en otros con nuestro vecino francés. Carlos III, a su llegada al trono español en 1759, había heredado una gran armada en un proceso ascendente. Y sus reformas impulsarían notablemente el nivel de la misma, ya que sería necesario tener una gran escuadra para la defensa de nuestros intereses en todo el mundo. Entre los años 1761 y 1763 tenía lugar la Guerra Anglo-Española, derivada de la Guerra de los Siete Años entre Francia y Gran Bretaña. Ante el temor de una victoria de los británicos, Carlos III firmó el tercer pacto de familia con Francia, lo que provocó la guerra y en la que fueron atacados, entre otros, nuestros puertos de La Habana o Manila. En el periodo entre los años 1779 y 1783, nuevamente entraríamos en guerra contra los británicos como consecuencia de nuestro apoyo a la independencia de las trece colonias norteamericanas y nuestra alianza con Francia. Sin nuestra ayuda, la independencia de los Estados Unidos no hubiera sido posible. En 1788 moría Carlos III y accedía al trono su hijo Carlos IV, continuando con el modelo político absolutista. Francia se encontraba ya en el periodo revolucionario y las alianzas irían cambiando. El 21 de enero de 1793 era guillotinado Luis XVI. Tras la ejecución, Manuel Godoy, primer secretario de despacho desde noviembre de 1792, firmaba con Gran Bretaña su adhesión a la primera coalición en contra de Francia. Comenzaba la Guerra de la Convención o de los Pirineos, un conflicto que enfrentó a España y a la Francia revolucionaria entre 1793 y 1795 y durante que se desarrollará parte de la historia de nuestro protagonista. Pero vayamos centrando el tema que se desarrollará en la mar y que tendrá como protagonista a un componente de nuestra infantería de marina. Este valeroso y leal cuerpo tiene sus orígenes en 1537 con la creación de las compañías viejas de la mar de Nápoles, con una disposición del rey Carlos I, que ordenaba crear unas unidades de arcabuceros asignadas en permanencia a la Real Armada, con misiones exclusivas de combate en el abordaje de las naves enemigas y en la defensa de las galeras propias. Luego vendría en 1566 con Felipe II la creación de diferentes tercios específicos asignados de forma permanente a la Armada para la lucha contra el turco. Entre ellos el tercio de la Armada del Mar Océano, decisivo en la Batalla de Lepanto. Comenzaba la historia de la infantería de marina española, la más antigua del mundo. A lo largo de los años y con diferentes reformas, se certificaría que la dotación de nuestros buques de guerra, es decir, los hombres que servían en él, se dividirían en dos clases. La tripulación, encargada de la maniobra, y la guarnición, que era la unidad militar destacada en el buque, y que a su vez se diferenciaría en infantería y artillería de marina. Nuestra guarnición era la encargada de realizar los servicios de armas, las guardias y las labores de centinela a bordo, y eran la principal fuerza de combate, asalto y desembarco. Pero bueno, sigamos con la historia. El 16 de agosto del año de Nuestro Señor de 1775, reinando en España Carlos III, se asentaba en el libro de nacimientos de la parroquia de Aguilar de la Frontera, en Córdoba, el nacimiento de uno de los hijos de Tomás Soto, del pueblo de Montilla, y Gertrudis de Alhama, del de Aguilar. Eran tiempos de levas de alistamiento para cubrir las necesidades de personal en los buques de la Armada. Los reclutamientos, ya fueran de forma voluntaria o forzosa, tanto en tierras del litoral como en el interior, hacían que se completaran las dotaciones de los llamados Batallones de la Marina de la Real Armada. Así, el 26 de junio de 1793, en San Fernando, Cádiz, firmaba por seis años como soldado de la Sexta Compañía del Undécimo Batallón de Marina, Antonio María de Soto, hijo de Tomás y Gertrudis, con edad de 16 años, natural de la Villa de Aguilar, de pelo castaño y ojos pardos. De esa forma, Antonio, sin consentimiento de sus padres, iniciaba su aventura en la infantería de Marina Española, dejando atrás su pueblo, llamado por el embrujo del mar y en busca de la gloria. Tras un año de dura instrucción y adiestramiento en el combate con mosquete, bayoneta y sable, Antonio demostró que su aprendizaje era el adecuado y fue embarcado en la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, construida en el Real Astillero de La Habana. Una fragata era un buque de guerra ligero, maniobrero y más pequeño que un gran navío. Normalmente se empleaban en misiones de reconocimiento, de observación, escolta y patrullas. No estaban diseñadas para las grandes batallas navales. Pero, bueno, su potencia de fuego era suficiente para defenderse y atacar embarcaciones enemigas de su misma entidad. La Mercedes tenía 34 cañones y una dotación de unos 250 hombres, de los que 80 pertenecían a la infantería de Marina. Antonio estaba entre ellos. La vida y el discurrir de un barco del siglo XVIII no era fácil y suponía sacrificio y trabajo. La dotación vivía hacinada en los sollados, durmiendo en cois o hamacas, en un ambiente húmedo, oscuro, con falta de aire y escasas medidas higiénicas, muchas veces mal alimentada, propiciando todo ello la aparición de epidemias y enfermedades. En estas circunstancias, el buque de nuestro protagonista, bajo el mando del capitán de fragata, Juan Barés, y formando parte de la escuadra del teniente general, Juan de Langara, ponía rumbo a las costas mediterráneas en el marco de la Guerra de la Convención contra la Francia revolucionaria. El 17 de mayo de 1794, Antonio de Soto se distinguía valientemente en las acciones contra 15 cañoneros franceses, apoyados por dos baterías costeras situadas en la Ensenada de Bañuls, en el Rosellón francés, así como en la defensa y posterior abandono de Rosas, donde a falta de infantería de tierra, la flota española tuvo que desembarcar y defender el Castillo de la Trinidad, destacando Antonio de Soto en la fiera defensa, consiguiendo, finalmente, y tras duros combates, abandonar la posición. La guerra con Francia finalizaba con la paz de Basilea en 1795, y cosas de la política, España firmaba en 1797 el Tratado de San Ildefonso con Francia para mantener una política militar conjunta frente a los británicos. Pronto entraríamos de nuevo en guerra contra ellos. Una escuadra española formada por 24 navíos de línea, 7 fragatas, entre las que se encontraba la Mercedes, y un bergantín con una potencia de fuego de 2.638 cañones, partió de Cartagena en febrero de 1797 al mando del Teniente General José de Córdoba. Poco antes de su llegada a Cádiz, fueron sorprendidos por un fuerte temporal, al tiempo que la flota inglesa al mando de John Gervis interceptaba a la escuadra española. El 14 de febrero, las dos escuadras se enfrentarían en combate en el Cabo San Vicente, en el extremo sudoeste de Portugal. Los españoles, mal situados tácticamente, vimos como los ingleses conseguían situarse de forma favorable para sus cañones, impidiendo el empleo óptimo de los nuestros. Durante los combates, se distinguió el infante de Marina Martín Álvarez, que formaba parte de la dotación del buque San Nicolás. Estando de servicio en la toldilla, defendiendo la bandera y tras el abordaje de dicha nave por los ingleses, atravesó con su espada a un oficial inglés atacante, clavándolo en un mamparo próximo. Mientras trataba de liberar su arma, varios enemigos cayeron sobre él y fue herido de gravedad en la cabeza. Aún así, siguió peleando durante más de una hora sin rendirse, hasta caer sin sentido. Su combate fue elogiado por los propios ingleses y se convertiría en un referente para nuestros infantes de Marina hasta hoy en día. En los mismos combates, se batiría con bravura Antonio de Soto, que finalmente verá como su fragata, escoltando al navío insignia Santísima Trinidad, entonces el mayor buque de guerra del mundo, con 136 cañones, conseguía llegar a Cádiz. Con nuestra escuadra refugiada en Cádiz, los ingleses llegaron hasta Gibraltar y desde allí iniciaron un bloqueo contra la ciudad, realizando golpes de mano y acciones ofensivas sobre el litoral del Cádiz, como el ataque a la caleta y al castillo de San Sebastián, llevado a cabo por Nelson. Bueno, hay que decir que a Nelson no le fue muy bien nunca contra las ciudades españolas. En el intento de toma de Santa Cruz de Tenerife, el 26 de julio de 1797, los cañones españoles le dejaron sin un brazo. Pero bueno, volvamos a Cádiz. La defensa montada por el teniente general Gravina, en base a 136 lanchas cañoneras y embarcaciones auxiliares desde donde los infantes de Marina hacían fuego de mosquetería contra los británicos, los duros combates en muchos casos cuerpo a cuerpo y los fuegos de artillería desde los castillos de Santa Catalina y San Sebastián hicieron finalmente que Nelson se batiera en retirada el 5 de julio, fracasando en la toma de la ciudad. Nuevamente, Antonio de Soto participó en estos combates demostrando gran arrojo y valor. Tras la retirada de los británicos, Antonio fue destinado a la fragata Matilde, en la que pasaría algo más de un año. Hasta aquel momento, Antonio había demostrado su valentía y capacidad para el combate, pero las malas condiciones de salubridad de aquellos buques llenos de parásitos y ojos y roedores hacían que las enfermedades contagiosas diezmaran las dotaciones. Antonio, enfermo con grandes fiebres, sería trasladado por sus compañeros a la enfermería para que fuera tratado por el cirujano naval de la fragata Matilde. Después de sobrevivir a innumerables situaciones de combate, Antonio se veía postrado por la enfermedad y en riesgo de perder su vida. El cirujano procedía a su reconocimiento y en aquellos momentos quedó perplejo. ¿Antonio de Soto y Alhama era en realidad una mujer? Descubierta su condición, aquel cirujano, siguiendo el estricto reglamento de conducta naval, se vio obligado a informar a sus superiores y el 7 de julio de 1798 se ordenaba el desembarco inmediato y traslado al Hospital Naval de Cádiz para su recuperación, hasta aclarar lo sucedido de lo que realmente había pasado con Ana María de Soto y Alhama. Ana María, llamada por sus ganas de servir en la infantería de Marina, se había alistado con el nombre de Antonio, diciendo que tenía 16 años, cuando en realidad tenía 18, pero de esa forma justificaba su condición Barbie Lampiño. Tras todos los informes requeridos sobre ella, el Teniente General José de Mazarrero ordenó que su conducta no fuera castigada sino premiada, al gozar del respeto y admiración de sus oficiales y compañeros de armas que la consideraban una soldada ejemplar. El 24 de julio de 1798 el rey ordenaba lo siguiente «Enterado su majestad de la heroicidad de esta mujer, la acrisolada conducta y singulares costumbres con que se ha comportado durante el tiempo de sus apreciables servicios, se ha dignado su majestad el rey concederle dos reales de vellón diarios por vía de pensión, al mismo tiempo que en los trajes propios de su sexo pueda usar los colores propios del uniforme de Marina como distintivo militar». La María, no pudiendo continuar su carrera en la Infantería de Marina, solicitó la licencia absoluta tras más de 5 años de servicio en los batallones de Marina, corriendo su historia como la pólvora. El 4 de diciembre de 1798, por real orden, se le concedía el grado y sueldo de sargento primero de los batallones de Marina para que pudiera atender a sus padres. Tras su regreso, la familia se instaló en Montilla y comenzó a regentar una expendiduría de tabacos y por diferentes documentos se conoce que en 1813, durante la Guerra de la Independencia, reclamó su pensión que no le pagaban desde 1808 y que según el archivo municipal de Montilla, figuraba regentando el estanco entre 1828 y 1833. Ana María de Soto y Alhama fallecería a la edad de 58 años en Montilla, soltera, el 5 de diciembre de 1833, bajo los cuidados de la que sería su heredera, Antonia Pérez de Luque, una mujer a la que había acogido a Ana María siendo Antonia Niña. Nuestra protagonista demostró que no hay nada imposible cuando la voluntad se impone. Vistió los colores azul marino y grana con sardinetas, al igual que los componentes de nuestra infantería de Marina y es considerada la primera mujer de este cuerpo. Tras casi cinco siglos de existencia, la infantería de Marina española ha demostrado, de forma permanente a lo largo de todo el mundo, su servicio a España, cumpliendo con su lema, valientes por tierra y por mar. Terminamos. Espero que este programa os haya resultado interesante. Nos vemos pronto. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina